El Rafael, la provincia de Santa Fe, la tocó Díaz, entró para pegarle Camarones y Regueiro, dame gol, dame gol, dame gol, 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 gol minutos, se encendió Lanús en Rafaela, ahora el granate le gana Atlético 1-0 Trabajaron muy bien esta pelota de un saque lateral Lanús se resguarda riesgosamente atrás Gaitán para pegar, Lebrun para buscar también está Federico González, le pegó González a Polar, que va a tomar el gol ¡Gol! ¡Fontanini! ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela apareció Fabricio Fontanini después del remate de González después de la tapada de Marquesín porque fue expulsado el autor del gol de Lanús, Mario Regueiro, después de este manotazo en la cara de Martínez Brum y la pelota viene para Federico González en cara a González, en cara a González, tiró gol, 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 gol gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! De Atlético de Rafaela Federico González definió para marcar el segundo pero ¿quién dijo que todo está perdido? González entregó el corazón, la crema ahora gana